Antes de comenzar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Joel Enríquez Un gran saludo a Alexito Un enorme saludo a Kotori Y un gran saludo a Chris Hey como están todos, soy Aaron OFC Y esta vez me encuentro en el nuevo gameplay de Champions League Ok, hoy les traigo una partida espectacular con EIDA Una partida hermosa Esas partidas que dan gusto verlas y dices Buah, por favor que todas mis partidas sean así de verdad Así que nada, disfruten un video de esta ardillita o alce Mira, yo no sé que es EIDA Yo tengo ese problema existencial ahora mismo Así que nada chicos, disfruten de esta partida Somos una Natasha, un Ursul, un García, una Mina, una Ida Contra un Zenon, una Ida, una Soya, una Naraku y un Memphis Vale, una partidita con la ardillita o con el alce Que muchos me dijeron la última vez que subí un video con ella No Aaron, esto no es una ardilla, esto es un alce de toda la vida Y yo, bueno, 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 bueno Llámame loco, llámame visionario Pero esto, hijo mío, esto es un... Esto es una ardilla para mí, eh Esto para mí es una ardilla En toda regla, eh En toda regla esto es una ardilla para mí Vale, cuidado, vale Dejémonos ya de tonterías Tienen un Memphis ellos Uy, se la llevó Vale, perfecto Vale, eh Tengo que tener bastante cuidado, eh Pero mucho, mucho cuidado Sobre todo con Zenon Y sobre todo con Memphis Porque son los que me pueden enganchar ahora mismo con su primera habilidad O con su segunda Vale, Soya tiene el sangrado Uy, 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 uy Vale, vale, vale Cuidado, cuidado No, 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 no Vale, se llevaron el soporte No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vale, vale Una vida Vale, perfecto, 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 perfecto Acaba de morir el soporte, no pasa nada, no pasa nada Vale, vale, vale ¡Uh! Mira cómo se quedó de ida Mira cómo se quedó de ida Vale, vale, sin problema, sin problema, sin problema Vale, ese te va a morir también Sí, sí, sí Muélete Vale, vale Y me cae a matar, pero no pasa nada, no pasa nada Vale, este, dos por uno Sale bastante a cuenta, eh Me llevo una muerte y una asistencia Así que vale Vamos bien, eh Vamos bien No vamos tan mal Eso me gusta, eh Eso me gusta bastante Vale Este, este Hay que, hay que jugar con cabeza Voy a evitar, por favor, no fallar tantas ultis No prometo nada Desde ya te digo, eh No prometo nada Posiblemente lo haga Así que voy a intentar no hacerlo ¿Ok? Si puedo evitar tirar una ulti mala Pues lo evito Así que sin más Este, estoy jugando con Gandhi No lo mencioné Así que, este Eh, vale, vale, vale Vale, se lo llevo, eh Se lo llevo bien, eh Vale, Mina está rotísima Mina aguanta mucho Pega mucho Eh, eh Tiene mucho CC Está rota Está muy rota Mina Así que necesito jugar más con ella, eh Que ya la tengo, ya la tengo Pero necesito jugar más con ella Vale, si me escuchan tragarme Coge lo que hay Eh, tengo grip, hijo mío Hicieron Solamente te... Sí, sí Oye, yo no sé qué pasa conmigo, eh De verdad Hay cosas en mi vida Que no comprendo Mira, hay temporadas en el año Donde no me enfermo para nada Pero hay otras Donde me enfermo cada semana Llámame, llámame loco No sé por qué Pero me pasa eso Me pasa eso Me pasa eso Así que cuidado, vale Este... Voy bien de oro, eh No voy tan mal Voy segundo de hecho de oro Así que bien Esa muerte Esa muerte fue un poco Un poco de más Pero bueno Por lo menos Nos hicimos alguien Así que... Eh... No, no Con bufo de poder Dijo mío Vale, estás muertísimo, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estás muertísimo No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Eh, para atrás, para atrás Este... A Aida le hago bastante daño, eh Le hago bastante daño a Aida Vale, vale Espérate, espérate, espérate Que si te pones tonto Me lo puedo matar, eh No, no Está bien, fíjate por aquí No, se hicieron el espectro, eh Eso está muy mal, eh Se acaba de hacer el espectro Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale, este... Hay que concentrarse Hay que concentrarse, hijo mío Vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien No vamos tan mal, vale Este... Voy a intentar comentar un poco menos, eh A lo como así Muchas gracias Cállate Cállate, hijo mío Es que... Como estoy, básicamente Eh, eh, se lo jaló, se lo jaló Vale, vale, está mortísimo Sí, sí, ahí no puedes escapar Lo siento mucho, eh Ahí no puedes escapar Vale, vale 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 García también está bien fuerte, macho, eh Pero demasiado Eh, eh, eh Vale, vale Vale, también se ha ido Pero a Memphis No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Congelados, congelados Congelados Vale, vale Vale, vale Por lo menos pokeamos un poco No, no viene hasta acá Ya, ya, ya viene Ya viene, ya viene para acá Vale, vale Vale, vale Bien, 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 bien Las ultis, por lo menos Las que he pegado Han estado buenas, eh No han estado malas Eh, estoy bien Estoy bien, estoy bien Muy bien, eh Estoy bien, bastante bien, eh Vale, vale, vale Puedo matar, puedo matar aquí No No, no Tengo, tengo, tengo el bufo 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 Vale, vale Perfecto, perfecto 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 Madre de Dios Qué bien me sentó el bufo, eh Qué bien me sentó el bufo Está mortísimo, eh Vale, vale Perfecto Nice, nice, nice Nos hacemos esto rápidamente, eh Sí, sí, sí Nos hacemos esto rápidamente No, no tengo maná, eh Uy, 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 uy No tengo maná, no tengo maná, no tengo maná Vale, alguien no tiene vida Madre de Dios Eh, rápido, 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 rápido Vámonos de aquí ya, eh Vámonos de aquí ya Vale, voy a limpiar esta wave y vaqueo, eh Limpio esta wave y vaqueo No quiero perder tampoco No totalmente Vale, ya tengo la hoja de luz Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vale Y vale Vale, nice, 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 nice Vale, estas son de las típicas partidas que dan gustos, eh Estas son las típicas partidas que dan bastante, pero bastante gusto Vale, vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien Ay, 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 Dios mío, qué feliz estoy Es que hay veces, mira Dice, Aaron, estás enfermo, pero aún así miras el lado positivo Eh, a ver, a ver, toma Estás enfermo, pero aún así miras Uy, le di, eh Pero aún así miras el lado positivo de todo Sí, 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 sí Así hay que hacer, hijo mío Hay que ver el lado bueno A todas las cosas malas que te pasen Sí, 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 eh Déjame en pase, déjame en pase Déjame en pase Evidentemente, si son problemas de fuerza mayor, pues no se puede Pero vale, vale Vale, vale No, viene eso ya para acá Sí, sí, viene eso ya para acá Voy a intentar ayudar en todo lo que pueda Voy a intentar ayudar en todo lo que pueda Pero creo que no puedo Creo que se va a morir, eh No, madre de Dios Viene también, viene por acá, Danaku Vale, vale, vale Pico, 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 pico No, vale, 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 vale Bien, 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 bien Me hice vida, me hice vida, por lo menos Vale, vale, vale Vale, no sé ni cómo me la hice, pero me la hice Vale Vale, ahí fallé No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vale, ya viene García, viene García, viene García Tengo poca vida, eh Cuidado, eh Vale Muy buena Muy, muy buena ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? Madre de Dios García está fuertísimo García los estuñó Creo que los mataba Andy, eh Creo que Andy los mataba tranquilamente, eh Creo que Andy los mataba tranquilamente Vale, vale Pero muy, madre de Dios Qué fuerte está García García Es que, mira Hay cosas que yo no entiendo Muchas personas están diciendo todavía en la actualidad Que García lo han nerfeado Siguen con la idea de que García Madre No García está rotísimo García es la cosa más rota que puede existir ahora mismo Considerando yo Y creo yo Que no soy la única persona que lo piense García es actualmente El jungla más fuerte del Champions League Es el más fuerte Es el más fuerte Te metes la ulti Empieza a pegar como jabato No hay nadie quien lo pade Y te mata Te borra Te elimina Te desinstala el juego Bueno, ese es Stix Creo que nadie le va a quitar ese puesto a Stix Pero Se hacen a la idea Por lo menos me entienden Eh Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Eh, la ardillita, la ardillita La ardillita, la ardillita La ardillita va a morir La ardillita va a morir La ardillita va a morir Tiene que morir Vale, nice, nice, nice Cuidado, cuidado, cuidado Voy por acá, no quiero saber nada No quiero saber nada 6, 1, 7 que vamos En 6 minutos de partida, eh Cuidado, eh Cuidado Vaya, maldita locura, eh De las partidas que dan gusto, eh Eh, se lo hicieron, eh Vale, ese va a morir, ese va a morir En breve, vale Eh, Mina está jugando muy bien también, eh Mina está jugando bastante bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, hijo mío, vamos bien Vale, perfecto, perfecto Nice, nice, nice No, 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 no Cuidado, eh Me posiciono mejor, me posiciono mejor Vale, aquí, hijo mío Hay que posicionarse bien Si te posicionas mal Pues estás F, eh Le saco bastante oro Al carry enemigo Pero muchísimo, eh Muchísimo oro al carry enemigo Vale, vale Vamos a limpiar rápidamente esto Sin problema Ya estamos bien, eh Estamos bastante bien, la verdad, eh Vale, me posiciono esto Ya tengo Madre de Dios Daga de voltios ¿Cómo voy a pegar ahora, eh? A ver si tengo suerte Y le pego a alguien, eh Vale, le pegue al minion Si la fallo Le pegue por lo menos al neutral Vale, le pegue al neutral Así que Técnicamente no la fallé Técnicamente no la fallé Vale, vale Ok, ok, perfecto A ver Cuidado, eh Vale, mira el daño Mira el daño Mira el daño Mira el daño que hacemos Vale, este va por mí Este va por mí O no, o no Vale, cuidado Cuidado Cuidado, vale Si podemos pegarla Este le pegamos, eh Toma Vale, vale Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Voy por acá a ayudar Voy por acá a ayudar No, acaba de morir Andy Vale Uy, el daño, eh El daño, eh Vale, vale Muerto también Perfecto, perfecto Vale, vale Vale, muy bien Muerto también, muerto también Es que tenemos mucho daño, eh Tenemos mucho daño, eh Tenemos muchísimo daño, eh Muerte ya Vale, ya está Tenemos muchísimo daño Muchísimo daño, de verdad 9-1-9 Que vamos En 8 minutos de partida Vaya por Dios Posiblemente la partida Eh, eh, eh Más Más, más free Y de las que más dan gusto jugar Que he tenido en mucho tiempo En mucho tiempo Juegos como estamos, eh En mucho tiempo De verdad, eh Vale, después de esto Después de esto Me voy a tomar un pequeño descanso No, madre de Dios Un pequeño descanso Vamos a descansar, hijo mío Para no enfermar, hijo mío Que no me quiero enfermar Más de lo que ya estoy Madre de Dios Muerte que te mueras Vale, vale, vale Tenemos muchísimo daño ahora mismo, eh Uy, le pegaste, ¿no? Sí, sí, sí Te brillan los piecitos Eso significa que le pegaste Jeje Los piecitos te brillan, Andy Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Este... Nos hacemos senti Sí, sí Vamos, vamos a lipar rápidamente esto Para que no estorbe Vale Y vamos senti, vamos senti, vamos senti Ya sería el tercer sentenela Madre de Dios Qué buena partida, eh Qué buena partida De las partiditas Que dan gusto, chicos Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado para atrás, para atrás, para atrás Me posiciono Yo me posiciono aquí atrás Yo me quedo aquí atrás Yo pego y luego pregunto La verdad, eh Yo pego aquí Y luego pregunto ¿Ya está? ¿Ya está? Sin más No pasa nada Don't worry, be happy Don't worry, be happy Se va a morir también en breve Vale, perfecto, perfecto Muerte también Vale, nice, nice, nice Limpiamos esto, limpiamos esto Vale, perfecto Es que me dejaron Me dejaron muy free Eh, eh, todo early Tú dejas a un carry Free, todo early Pues automáticamente pasa esto Aparte Natalia está jugando también muy bien García también Así que vale Estamos bien, la verdad Estamos muy bien, la verdad Vale, cuidado Ese no por aquí Cuidado que ese no me la puede liar Vale No Uy, uy, uy Es hablar, es hablar Madre de Dios La fallaste hijo mío, eh La fallaste hijo mío Yo también la fallé Jeje Vale, vale Muere, muere igualmente Eh, cuidado, para atrás, para atrás Vale, vale No, se llevaron a Natalia, eh No, Andy acaba de morir Andy acaba de morir Vale, vale, vale Cuidado, 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 cuidado Vale No, no Eh, tengo, tengo Tengo alas de triunfo, eh Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Alas de triunfo Muérete Uy No Pensé que le había dado yo Pensé que le había dado yo Pensé que le había dado yo a Naraku Vale, esto ya es GG, eh Esto ya es GG, creo Sí, sí, sí Vale, vale Vamos a ver Torre, 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 torre Torre, torre Bueno, Nexo Nexo, Nexo, Nexo Hijo mío Vamos a pegarle al Nexo Hijo mío Nexo, 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 Nexo Hijo mío Vale, vale Vale, vale Vale No Uy, 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 uy Vale, vale GG, pues GG, chicos Pues nada Yo creo que lo voy a dejar por aquí, eh Los saludos, hijo mío Los saludos Mañana los daré Ahora mismo no puedo Porque básicamente estoy grabando El mismo día En lo que estoy subiendo El mismo video, ok No sé si me entendieron Pero el día de mañana Tendrán los saludos Lo prometo Así que nada, chicos Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que soy un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito Chaito